Hoy fue un día sumamente ocupado para Patricia Ochoa. Ella se levantó temprano para llevar a su hijo de 14 años a vacunarse contra el coronavirus y para que su otro hijo de 16 años recibiera su segunda dosis. Ya están yendo a la escuela y también es muy importante porque pues tengo que protegerlos. Poco después llevó a su suegra a una clínica en Coachella para que se vacunara. Ella dice que hoy ya puede dar un respiro de alivio y sentirse tranquila que su familia ya está vacunada. Tenemos que cuidar nuestra salud. Los CDC avisaron este jueves que personas completamente vacunadas pueden dejar de usar los tapabocas en espacios adentro y afuera. Como parte de las nuevas guías, las personas tampoco tienen que conservar el distanciamiento social de seis pies. Patricia cree que es muy pronto para los cambios. Creo que sí es necesario seguirnos protegiendo porque tenemos que proteger a las personas que todavía no se han vacunado. Las normas anunciadas hoy continuarán exigiendo el uso de tapabocas en lugares concurridos como autobuses, aviones y hospitales. Negocios privados también podrán seguir requiriendo el uso de las mascarillas. Unos en la comunidad dicen que no tienen planes de abandonar el uso de ellas por el momento. La mascarilla en todos lados, cuidándonos siempre. Hay que protegernos, hay que para la salud. Hasta la fecha se estima que un 37% de la población del condado de Riverside ya está completamente vacunada. Es decir, un poco más de 700 mil residentes. Por ahora, Paola dice estar agradecida que su pequeño por fin está vacunado. Para que en caso de que adquieran el virus cuando ellos estén cursando su escuela o estén en alguna actividad fuera de la casa, pues se sientan protegidos de esa manera.